Si la gente no tiene conocimiento de la distinción que hay entre el Poder Judicial Federal y la extinta policía judicial, o las fiscalías, entonces es difícil que... Aquí está la casta dorada, aquí están los de sangre azul, los que se sienten amos y señores del pueblo de México. Pues ahora resulta que el pueblo es ignorante, que el pueblo no tiene decisión propia. Nada más una cosa les recordamos, que de este pueblo, al que no bajan de ignorante, de este pueblo comen y lo sangran, no se hagan. Pues los eruditos sabelotodos salieron a reclamar sus derechos. La Suprema Corte no se toca. ¿Dónde he escuchado eso anteriormente? Recientemente Lainez Potisec le da su opinión al pueblo sobre esta reforma, esta infamia del presidente López Obrador. Y dice, no es conveniente, no es buena la reforma político-electoral. Y claro, le tengo que dar la razón. No es buena para los cotos de poder que se mantienen al interior de la Corte. De las canonjías que se viven. No es bueno, porque se les van a quitar las camionetas de lujo blindadas. Se les va a quitar esos privilegios de los que gozan. Y en el caso de Lainez Potisec, se les va a quitar sus privilegios, como por ejemplo, asistir a lugares recreativos no muy sociales, que digamos. Allá en Coahuila todos le saben el corrido a este señor, por decir algunas cosas. Pero eso no es lo trascendental. Lo trascendental es que la reforma al poder judicial va, señores, y esa ya no la detiene nadie. Se les olvida el cedillazo del cual callaron como momias los medios de comunicación convencionales, como siempre. En aquel momento cuando Cedillo incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente en aquel momento. Ahí sí nadie dijo absolutamente nada, pero hoy tienen a grandes voceros que defienden con aplomo esta infamia del presidente que ellos llaman. Como por ejemplo, Claudio X. González y Vicente La Chachalaca Fogos. Por esto quiero llamar la atención de México entero. Es particularmente importante que una democracia cuente con la autonomía de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que se cuiden unos a otros. Si todo eso queda en manos de un solo poder, tenemos un maduro. Y tener un maduro, tenemos represión, tenemos esclavitud, tenemos violación a la ley y a la constitución. Por esto, pues, en México necesitamos todos poner suprema atención. Otra vez con el cuento de que nos vamos a convertir en Venezuela. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Siguen con su misma cantaleta de que nos vamos a convertir en Venezuela? Venezuela 2.0, porque llevan diciendo eso desde el año 2006 y no se cansa. Vean ustedes, el presidente Andrés Manuel López Obrador da becas a jóvenes. Los jóvenes hoy construyen el futuro. Antes les decían ninis, ustedes especialmente. Ya Dos Bocas empezó a procesar barriles de petróleo. Y este señor diciendo que el gobierno no hace nada. Se mejoró la educación. Por supuesto que hay un gran tramo por recorrer en el tema educativo, pero se ha mejorado. Y así me puedo llevar todo el día enumerando los logros de esta cuarta transformación. Y este señor sigue creyendo que somos ignorantes. A otro perro con ese hueso. Vean ustedes cómo le chillan a sus privilegios. Esto es lo que escribió Lainez Foticé. Dice, ¿cómo es posible que yo no pueda opinar? O sea, argumenta que el presidente lo está censurando. Cuando hay foros para que ellos se puedan explayar lo que quieran. Y puedan decirle al pueblo de México, frente a frente y a los ojos, decirles por qué no conviene la reforma al poder judicial. Y que convenzcan al pueblo. Pero no, la única que está en esa tesitura es la ministra Lenia Batres Guarrama, la ministra del pueblo. Y por cierto, se perfila para ser la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Emite Acuerdas. Luego en su mismo comunicado señala que sí es necesaria una reforma, pero que sea técnica, no que sea política. Señor, la vida es política. Y la política se inventó para no llegar a la confrontación. Ustedes no quieren dialogar. Ustedes lo que quieren es que no se toquen sus privilegios. Pues lástima, Margarito, te vas a quedar bailando. ¿Por qué? Porque el pueblo ya decidió, decidió el 2 de junio del presente año 2024. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta la jugada maestra que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en noticias de última hora, el señor que ven aquí, Marco Cortés, empieza a dar sus últimas patadas de ahogado. Pues le pidió hace poco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proceda en contra de la supuesta sobrerepresentación que tiene Morena en el Congreso que va a servir para avalar las reformas, o sea, el plan C de la doctora Claudia Sheinbaum e iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Partido de Acción Nacional le pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evitar la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión con el 54% de los votos, argumenta Marco Cortés, que Morena quiere el 75% de los diputados, reclamó Marco Cortés, presidente nacional de dicho partido. Pero como pueden ver aquí en la gráfica, no existe tal sobrerepresentación. Pues aquí vemos como Morena no excede la mayoría relativa, ni siquiera la representación proporcional, que es precisamente los famosos plurinominales. O sea, no hay delito que perseguir, son las reglas que impuso el prianato y así se debe entender. Por supuesto que les ha dolido muchísimo. El argumento de Marco Cortés es señalar que en sí la coalición que representa la 4T va a tener mayoría. En pocas palabras, están molestos porque Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada. Pero cabe señalar que esas son las reglas que puso el PRI, es decir, que ningún partido rebase los 300 diputados. No lo hizo por coalición. Por supuesto que ellos entienden que todo esto es una artimaña. Pues dice Marquito Cortés, ¿cómo es posible que el PAN, que tuvo 18.04% de votos a nivel nacional, tenga menos curules en la Cámara Alta que, por ejemplo, el Partido Verde que tuvo 8.96% de la votación? No es posible. Pero bueno, esas son las reglas. Los diputados de representación proporcional se eligen conforme a la votación a nivel nacional. ¿De qué está hablando este señor? Nada más trata de confundir. Y tales, así que lo sabe, que hasta sus propios aliados, como la Chiva Loca, este famoso señor que, por cierto, Borolas le regaló un famoso departamento millonario en la Ciudad de México, ya saben cómo se las gastan estos tipos. Bueno, precisamente él, Javier Lozano, da a conocer que efectivamente debieron haber reformado la Constitución en su momento, cuando ellos tenían el poder, el artículo número 54, para así no estar pasando esta problemática que están pasando. ¿Pero qué pasaba anteriormente? Bueno, básicamente lo que pasaba es que ellos concentraban el poder, la mayoría del Congreso era una dictadura perfecta, así lo decía el propio cineasta Luis Estrada. Y aquí tienen las declaraciones. Tiene razón. Le dijo, precisamente en el programa de Alasraki, El artículo 54 de la Constitución, el espíritu del legislador, debimos haber cambiado la Constitución en su momento para que no dijera partido, sino partido o coalición según se trate. Pero en su momento recordemos que ellos concentraban la mayoría calificada en la Cámara Alta y en la Cámara Baja y por ello decidieron mantener el estatus quo, decidieron mantener su ventaja en el Congreso. ¿Y qué hacían estos sinvergüenzas con su mayoría calificada? Pues aprobaban legislaciones en contra del pueblo, como es la reforma energética que pasó finalmente a perjudicar a millones de mexicanos. Así que, ahora aguantan vara. Vean ustedes, el Tribunal Electoral, dice Marco Cortés, no puede ser una calculadora. Por ello pedimos una interpretación apegada al espíritu del Constituyente que refleje lo que ocurrió en las urnas. O sea, ustedes perdieron. Donde se aplica el techo sobre la representación, pero ponderado con lo que fue votado. Es que, señor, no se trata de interpretaciones a la ley. La ley es la ley y que se aplique. No es lo que argumentaban y lo que tanto pregonaban. Híjole, es muy difícil ser parte de esta derecha conservadora que no entiende que los tiempos han cambiado. Esta obra tan majestuosa que es, bueno, es la refinería de Dos Bocas que ya va a empezar a producir barriles de petróleo. 340 barriles de petróleo diario. Y en noticias de última hora, la inauguración de la refinería Olmeca causa sorpresa y, por supuesto, muchísimo escosor en la derecha conservadora. Y es que tienen que ver esta chulada, dice. Se está procesando inicialmente 170 mil barriles diarios de crudo y se espera que para finales de agosto la mega obra alcance la capacidad máxima de 340 mil barriles diarios de gasolina y de diésel. Que esto, si lo ponemos en perspectiva, va a procesar muchísima más gasolina que la refinería de Borolas. Y aquí tenemos a la chulada de mujer, la doctora Claudia Sheinbaum dirigiendo ya también las obras emblemáticas de la 4T. Y es que vean qué chulada de imágenes. Con esto sí se siente muy orgulloso ser mexicano. Claro que a la derecha conservadora esto no le va a gustar absolutamente nada, pero no nos importa lo que ellos... Y por supuesto que si el video te gustó, te invito a que lo compartas. Le des manita arriba y te suscribas a este canal para que estés bien informado. Mi nombre es Iber Alejandro y es un gusto traerte la mejor información. Nos vemos hasta el próximo video. Un saludo, como siempre, a nuestros paisanos. Gracias.